Hola, soy Plasteadicto y este va a ser un video review para la Wonder Woman de DC Icons, una de las figuras más controversiales de la línea y estaremos hablando de esa controversia ahora. Perteneciendo a la más reciente web junto con Deathstroke y Cyborg, la verdad que son tres figuras muy chéveres y los empaques como siempre son muy amigables en el coleccionista. Esta viene con una compañía conmemorativa de los 75 años de la Mujer Maravilla, bajo Icons con el logo de la Mujer Maravilla, una ventana donde vemos la figura con los accesorios, dice que son 10 piezas, arriba el logo de la Mujer Maravilla, por este lado dice que es la número 19, Mujer Maravilla dice por acá, por este lado tenemos que igual número 19, el logo de la Mujer Maravilla y el cómic al que pertenece, de Amazovirus. Y como siempre atrás tenemos la otra figura de la Wave, Swamp Thing que no la voy a comprar, es muy fea, Mujer Maravilla que es el rostro de la polémica, Cyborg y Deathstroke. Tenemos acá abajo el resumen de la figura nuevamente, aquí falta Static Shock, quizás por ahí lo consiga. Y fuera del empaque tenemos que el blister luce así, tiene todos los accesorios inscribidos, una cantidad de accesorios diría yo. Viene con un manual que les recomiendo quizás revisen, para la Mujer Maravilla también está Cyborg, Static Shock y bueno Cyborg, mejor dicho tal estaba Deathstroke, pero vamos a rezar la figura. Y fuera del empaque la figura luce muy linda, la figura la verdad que está muy bien hecha, es una figura, una mujer muy atractiva, suena rara pero es verdad. El rostro es, vamos a salir de una vez, es una controversia, aquí está el prototipo a la izquierda y a la derecha el resultado final. Y la verdad es que mucha gente se quejó porque creyó que habían dañado el prototipo, pero la verdad yo considero que viendo la evidencia sobre el cómic que pertenece, creo que en ver si no fue una corrección, ya que si vemos las imágenes de la fuente original del cómic, el nuevo es mucho más representativo a lo que es la figura, mejor dicho que el personaje en este cómic. Y la verdad es que está muy bien hecho, muy bien pintado, me gusta mucho la aplicación de la pintura, acá está también esculpido diferente, en movimiento, muy, sobresale bastante en verdad. El rato la figura está muy bien también construida, me gusta mucho el diseño obviamente, me gusta mucho la aplicación de la pintura, está muy bien colocada donde quiera que las haya, los brazos están muy bien definidos, igual acá esta banda está bien pintada, igual que la de la pierna, y la verdad que el plástico bastante chévere, un plástico mate, la falda es flexible, igual acá arriba también está muy bien pintado, y esta figura la verdad que está muy bien hecha, me gusta bastante que las piernas sean largas, la verdad que es una figura muy simpática, el cabello está muy bien esculpido, tiene mucho dinamismo, es un plástico bastante bastante suave, yo diría que como caucho, como pueden ver acá, tiene cierto brillo a la luz, lo cual es chévere porque el cabello soy así en el cómic, como vieron en la imagen anterior, y la verdad que me gusta mucho cómo está construida esta figura, esta flexibilidad no ayuda mucho a la articulación, ya que el pin no sé por qué no se mueve, pero básicamente lo único que hace es girar hacia los lados, como siempre las hay con fallando en este departamento, tiene un poco de inclinación, los hombros suben, bueno no, suben 90 grados, vamos a probar este lado, es la otra fase, si, suben los 90 grados, no quiero romperla, pero si, suben un poquito más de los 90 grados, hay por supuesto giro en el bíceps, doble articulación en el codo, muy buena, vemos que el puño por supuesto como siempre gira, porque está en un pin, y tiene su bisagra, entonces tenemos articulaciones, una arriba y una abajo en la cintura, la de arriba tiene buen rango hacia delante y buena hacia atrás, y por supuesto un aumento circular, porque está en un pin de bola, también tiene inclinación lateral, obviamente, la bisagra de la cintura funciona bastante bien, digamos que hacia delante también, y hacia atrás un poco, pero suficiente, las piernas bajan un poco en la cadera, y por eso se abren así, bastante buen rango, muy bueno diría yo, por supuesto no hay giro, hacia atrás tiene buen movimiento, hacia delante tiene muy buen, sentir más 90 grados, muy bien también, doble articulación en la rodilla, y no se oye tan mal tampoco, hay un giro en la bota, cual que yo creo que ayuda, el pie baja bastante, sube bastante, y tiene una inclinación buena, pero como todas las inclinaciones todavía es un poco rara el ángulo, lo que debo destacar que esta pieza acá es móvil, como pueden ver acá baja y se quita, así que tengan cuidado, si se les cae, no crean que la rompieron, por lo menos si no hay señales que quita rota, en veras se coloca fácilmente ahí, en veras y debatapa también, lo que es el pin de la figuración, así que bastante chévere, me gusta mucho que haya incluido esto, me parece un tremendo detalle, muy bien, la figura viene con un par de puños cerrados en el empaque, la pintura de los puños no está muy bien aplicada, algunos dedos se ven, no sé si es el fondo azul, o se traslado a la pintura, un par de manos abiertas, esta sí tiene una mano que claramente tiene los dedos azules, o con algo de pintura azul, pero digamos que puede ser esta versión, o esta es un fragmento cómic, como pueden ver allí los dedos, se ve que tiene las uñas pintadas de rojo, sube bastante, se quita muy fácil, y también le podemos quitar esto, que es la que suele parar, quitar el escudo, ya la vamos a estar revisando, las manos como pueden ver allí, tienen ciertos problemitas de pintura, comento que debe ser mi ejemplar en particular, igual no es nada grave, creo que igual con los accesorios se tapa, y las manos están bien esculpidas, vamos a pasar al puño cerrado, como pueden ver acá, si tiene algo de rastro de pintura azul, y creo que el puño está esculpido en azul, y la carne está pintada, o sea, el puño está pintado a los dedos, como pueden ver acá, igual el esculpido es muy bueno, el primer accesorio que vamos a revisar, por supuesto, es este que sostiene el escudo, y acá está el escudo, esto es un sistema que como pueden ver acá funciona, digamos que medianamente bien, se sostiene allí el brazo, me gusta esas correas de caucho, como super simula el cuero bastante color, y me parece que es útil, diría yo, me gusta que se pueda intercambiar de manos, vamos a probarla, como pueden ver, viene la mano izquierda, la mano derecha, vamos a ponerla en la izquierda, y como pueden ver allí simula cómo correr, no tiene la hebilla pintada, hubiera sido un buen detalle, pero no la tiene, colocamos nuevamente la mano, y son muy sencillas de intercambiar, el pin allí, por supuesto, siempre alineado con el edificio, tenemos allí, ya puesto el dispositivo, y colocamos el escudo, la verdad es que, a pesar que entra bastante bien, yo siento que queda bastante flojo, la única cosa es que también vienen para ponerlo acá atrás, como pueden ver, en la correa, tienen un dispositivo para colocar igual el escudo allí, solo que el cabello, como pueden ver, acá queda algo levantado, la cabeza hacia abajo, y al moverlo, es inevitable, vamos a volverlo a colocar de otra posición a ver, miramos un poquito a ver si funciona así, quizás sea eso, pero como creo que está centrado el pin, así que no debe haber esa diferencia, y es una buena idea, quizás la de CUSU no está tan buena, si, no va a funcionar, yo creo que eso va a terminar fijándolo aquí a la correa esta de la mano, el escudo está muy bien hecho, está bien pintado, me gusta mucho el tono, los tonos que usaron son como quemados, pero los colores se ven igual vibrantes, me gusta bastante en verdad, y creo que si voy a pegar el escudo acá, porque no tiene sentido, ya que no lo puedo poner en la espalda, creo que pegarlo va a ser lo más útil, también contamos con esta espada, me parece que está un poco larga, pero se ve bastante bien, es un plástico moldado en plateado, o sea, es flexible, bueno, digamos que es metalizado, grip metalizado, y para colocar la mano es muy sencilla, la mano viene abierta y la espada entra allí, aunque creo que el grip está un poco suelto, la mano está un poco abierta, digamos que más abierto lo que debería para la espada se sostiene, pero la verdad es que no se ve muy bien lo ideal, aunque igual para fotografía pudiera funcionar, yo creo que, no, si no, vamos a volver con otra mano, con otra mano para sostener, quizás sea eso, quizás sea que la mano viene moldada para la espada específicamente, la mano izquierda, pero por lo que veo es básicamente igual, que el resultado quizás sea el mismo, digamos que sí, el resultado es el mismo, la verdad es que la espada queda bastante flow en ambas manos, algo que no me gusta mucho, igual que este lazo, que está bastante bien hecho, está hecho de hilo, no sé qué material sería, pero de cuerda, pero un tipo de una especie de cuerda, me gusta mucho que sea amarillo, y que esté bien pintado, y va en este pin que está muy delgado, es de caucho y creo que es muy frágil para esto, se sostiene allí la verdad, pero digamos que si la figura se cae, eso va a seguir volando, o si la mueves o la tropieza, en verdad que está muy colocado allí, muy frágilmente, me gustó que fuera más grande, igual, bueno, eso es lo que hay, tenemos esta corredita acá, de plástico, vamos a revisarla de una vez ya que estamos acá mirándose de esta sección, y tiene un aro básicamente para poder colocar la espada, vamos a tratar de ponerla acá sin tumbar el lazo, y aunque la espada creo que va del otro lado, vamos a probarla acá primero, porque es conveniente, está de este lado de la cámara, colocamos acá, y entra bastante fácil, vamos a girarla, y la verdad es que se ve muy bien, me gusta mucho que hayan colocado este tipo de, de sistema para colocar la espada, no tener que tenerla siempre en la mano, se ve bastante bien la verdad, vamos a girarla hacia el lado que corresponde, y me gusta mucho, que va bien, bueno, el largo de la espada, yo he comentado que era muy largo y se ve bien, pero nada se ve yo creo que es mucho mejor que puesta en la mano, así que, si es otra cosa, la figura tiene un pequeño problema de balance, obviamente por los tacones, también tiene este lazo que es más elástico, me gustaría que la cuerda fuera más larga para poder enrollar la mano, pero no, es un lazo elástico, no es, digamos que el nudo o el aro del lazo, no se cambia de tamaño, pero es un buen accesorio, me gusta mucho que sea flexible, ya que lo puedes agregar, o poner alrededor de, cosas, digamos, y queda bien sujeto, sin duda es una buena opción, a ver si ve comparado con otras figuras de la misma Wave, en este caso, a la izquierda tenemos a Cyborg, y a la derecha tenemos a Deathstroke, y la verdad que es una Wave con estas tres figuras muy sólidas, creo que son de las tres mejores figuras que han salido de la serie de Icons hasta los momentos, ahí se ve con otras figuras, en este caso, Batman a la izquierda, y de la primera Wave, y Superman a la derecha, creo que es la tercera Wave, y la verdad es que me gusta mucho como se ven las tres, la idea se queda que va muy corto, pero no es Bruno Díaz, con más figuras comparadas de diferentes Wave, a la izquierda tenemos Flash, y a la derecha tenemos Linterna Verde, y la verdad es que es esta liga de la justicia de DC Icons, me gusta mucho, 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 se ven muy bien todas juntas, a ese bien comparado con otros personajes femeninos, en este caso a la izquierda, Harley Quinn, y a la derecha Atómica, y sin duda, también contando a Baty Chica, me parece que Wonder Woman es la mejor, comparado acá con dos Marvel Legends, a la izquierda, a la Black Widow de Wilter Soldier, y a la derecha, un Spider-Man, para que más o menos, y es que se ve comparada con la Mueva de Maravilla de Mafex, para el miembro de Superman, y a la derecha, el Ant-Man de S.F. Warts, y como pueden ver acá, la diferencia es bastante notable, obviamente la Mueva de Maravilla de Mafex, es basada en película, pero, me atrevería a decir que me gusta más la de cómics, mucho mejor, digamos que si quitamos el rostro, el cuerpo se ve más real, me gustan más las proporciones, me gusta más el diseño también, claro, si tiene que ver con el cómic, pero igual, son dos versiones diferentes, que digamos que no es una comparación tan justa, pero ahora hablar de la verdad, son el mismo personaje, así que bueno, ahí está para que lo vean, en línea general es una figura bastante buena, me gusta mucho, mucho el rostro, está bien, digamos que ejecutado, obviamente me parecía más hermoso, el otro rostro del prototipo, pero son cosas de gusto, ambas son figuras de mujeres hermosas, digamos así, para que todo no suene raro, y la verdad es que me gusta mucho, como se combina con las demás icons, me parece que tiene un buen tamaño, me parece que tiene mucho estilo, me gustan mucho los accesorios, a pesar de que los accesorios son quizás la parte más problemática de la figura, grip de la mano para la espada, bueno, todo eso, la figura tiene muchos detalles en el traje, me gusta mucho que, la verdad se fueron bien al cómic, al detalle del traje, y volvieron al rostro también del cómic, la verdad es que, yo creo que, es algo que la línea dice, que nos ha hecho constantemente, ha ido a la fuente de la figura, o del cómic que están tomando para esa figura, y lo han llevado muy bien al plástico, la verdad, creo que es algo bastante acertado, quizás a mucha gente no le guste, dirán que el Batman es pequeño, pero obviamente, repito, no es Bruno Díaz, quizás a la muy maravilla le parezca que le gustaba más el productivo, pero el productivo no se parecía más a la fuente, la verdad es que, yo creo que las figuras todas están muy bien hechas, las aplicaciones de pintura en el plástico, pero están muy bien hechas, los plásticos son muy buenos, la articulación no es perfecta, pero digamos que puede mejorar, me gustaría que incluyeran, el giro en el muslo y la cabeza pudieron subir más, de resto, son un grupo de figuras bastante, bastante bonitas, me gusta mucho tener esta colección, y la verdad es que, nunca pensé que iba a llegar a este punto con esta línea cuando comenzó, y hasta ahora digo, no me arrepiento, las tengo casi todas, me faltan digamos que Darkseid, y yo creo que Swamp Thing, que no las voy a conseguir, y voy a buscar el Tactic Shock, porque la verdad es que es lo que vi, me gustó bastante, nuevamente, DC Icons nos da una figura bastante sólida, y en este caso, uno de los personajes más importantes de la Liga de la Justicia, muchas gracias por haber visto este review, como siempre, denle like, compartanlo y suscríbanse, y si aún no me siguen en Instagram, ubíquenme como Aroba Plastic, que no vamos adicto, para más fotos de mis figuras en futuros reviews, muchas gracias y hasta luego, y siguieron hasta acá, creo que les quedé viendo, de la última review, es un vistazo de este, custom que hice el Shazam, o que mandé a hacer mejor, yo no lo hice, lo mandé a hacer con un chico en Bogotá, y era para rellenar obviamente, el espacio del Shazam que cancelaron, lo hicimos como una base de un blackout, que tenía por ahí de sobra, y la verdad que estoy bastante contento, se ve bastante bien en las fotos para la figura, obviamente el tema de la pintura es un poco delicado, pero creo que quedó bastante bien hecha, y me gusta como se ve de fondo con las otras figuras, creo que rellena bastante bien ese espacio, digamos que para eso lo hice, y creo que cumple con metido.